¿Por qué chillas? ¿Te pisaron un dedo? ¿Tachueca? Mejor eme, ...e cambié de servidor x army ¿Hola? Que no lee lo que dice mi letrero ¡Me... adopt! ¿Tas? Ay perdón, No gracias ¿Qué? Me... ..adoptis Bueno Gracias ¡Bienvenida hijita! Mira, te ves bien contenta Pasale No se me pegan las pulgas Entra, hija Ya ni modo ¿Cómo son los ricos? Si bien ricos ¿Tu cama espaciosa? Está un poco dura Es que es ortopédica ¿Achirrion, dónde es el refri? Ah, tengo hielera, no refri Obedigo, oye Mande Prefiero tu cama, gracias ¿Ahora? Espérate, espérate Agarra uno Mi refri tienes ¿Quieres cenar? Salmón Plátano Yo quiero salomón ¿O no tienes dinero? Si tengo Entonces traeme salmón No, es no No te lo voy a repetir de nuevo ¿Me vas a traer el salmón, si o no? No Te lo advertí, vieja Mocosa Ahora lárgate por mi comida Siempre son bien groseras las que adopto Tele No sirve Aquí está tu salmón Milagro que llegaste Tardaste una eternidad Cometelo crudo ¿Qué? No, ahora me lo cocina rapidito No, cometelo así ¿Quieres que te vuelva a pegar? ¿Estás amenazando? ¿Cómo vas? A la cocina Vieja Gracias Mami Te quedo de pelos Mami Yo creo porque se me fue Unos cuantos ¿Hora qué quieres? Milagro que haces algo Quiero dinero No tengo No tengo ¿Quieres dinero? Sí Pues vete a buscar el tesoro que esté en el río Porque yo no tengo Lo quiero, dámelo Dame el tesoro Pero yo no lo tengo ¿Quieres dinero, verdad? Vente, vamos a conseguir dinero Sí Vente, vamos Ahora tú, ¿qué traes? Caminale Parate Vamos Ya no aguanto oro Cárgame Pues ahí te voy a dejar Cárgame No Parate No puedo Vamos Esta niña Si no, seguro ahí se quedaba tirada toda la noche Vende la hija Apesta Tú Bañate Tú Me tienes harta Tú ¿O quieres comer mis puños? ¿Puños comes? Tú Largate Tú Llévate tu basura Llévatela tú No es mía Unos momentos después ¿Y ahora dónde va? ¿Quién será? Ya es bien noche ¿Quién? Qué raro Alguien me tocó la puerta Y no había nadie ¿Regresaste? Que ya no me aguantabas Vete a buscar otra mamá Es mi casa Es mi casa también Así que te aguantas Me llevas a donde está el tesoro No Ahí espantan Para apagar el cable de la televisión Eso sí me interesa Pero espantan ¿Qué van a espantar? Lo que pasa es que quieres para ti el tesoro Pues vamos Pero si no regresas No es mi culpa Gracias mami Dos mil años más tarde Son las tres de la mañana Hija te dije Que aquí espantan Échate cuatro padres nuestros Vamos Espérame No me dejes Orale pues Ya me dio miedo Mejor vámonos ¿Tú querías? ¿Segura? Mejor vámonos Sí Pues te aguantas Sígueme ¿Qué fue eso? Ya vienen los duendes Correle Algunos centímetros más tarde En esa cueva entra Hija y es el tesoro Solo uno puede entrar Eso dice la leyenda ¿Vas tú? Yo aquí te espero No seas así Te dejo más cerquita Avanza tantito Ya lo viste ¿A quién? ¿Vivir? ¿Cómo? ¿A quién? Pues el tesoro No hay nada A ver regresa ¿Me quieres acompañar a jugar niña? Ay La chillona Señora esa es mi hija ¿Qué dijiste? Padre nuestro que estás en el cielo Eso no sirve Suéltala no es tu hija Bye chiqui baby 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 Bye chiqui baby